Hola, hola chavales, hoy va, se acercó el micro mejor Hola, hola chavales ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, vamos a seguir con tu nuevo Hoy no sé dónde lo habíamos dejado Pero vamos, teníamos que actualizar algo No sé, vamos a mirar el enlace Me molaría Vamos a ver a quién Esto es lo de las multas No va a haber más multas Es un terreno con montones de petróleo, dame uno de tus diamantes Y te lo enseñaré en el mapa Hostia, esto Esto me motiva Le voy a dar un diamante Quiero que me lo des, quiero que me lo des Quiero que me des todo Y el gas, esto pues Esto siempre caigo en la misma trampa Mejorar el zahir Vamos a mejorar los zahiris Para que puedan buscar más rápido Un plástico para una velocidad extra Vamos a investigarlo Bueno, no, creo que es por saco No sé, la subasta de acciones 7% ¿Esto cuánto irá? A 20.000, eh Rondará unos 20.000 pavos O 22, eh Yo compro, eh Yo compro 7 Pero tío 31.000 pavos te has comprado ¿Por qué no presioné antes? Oh tío ¿Quién lo ha comprado? Daisy Sí, tía 15% ya llevas, eh Te estás pasando No, 22 Se está pasando esta tía Hostia Los ojos del alcalde Que se muera El alcalde Mi investigación me indica Que puedes encontrar Una buena cantidad de petróleo En la tierra Con mi bonita cabeza En ella Vamos a ver Vosotros Pelearos Yo me voy aquí Muy bien Perfecto Como mi mienta Es que voy al bar Y lo mato A ver Igual actualizamos algo Ok Es que no sé Celdas Velocidad Pues vamos a investigar La velocidad de estos No sé si he hecho bien Pero bueno Como siempre usamos Zorys al principio Como por ejemplo Ahora ¿Qué te pasa a ti? ¿Todo Zorys? Ahora serán más rápidos Ahora serán rápidos Como el rayo Pues a ver A ver si es verdad ¿Dónde están los zorys? A ver Ah, pues sí que Son veloces los tíos Pero A la hora de pillar Venga Aquí hay un pozo Muy bien Perfecto Vamos a poner aquí Vamos a coger dos Creo que vendáis ya Venga Extrae Pues al otro Otra orina Encontrar una puta mierda Vale Perdón Nada, no vendáis ¿Qué pasa? No hay nada más Como no haya más Petróleo Habrá que matar al cabrón ese En serio lo digo No ha encontrado Nada El otro Zauri En serio Me lo estás contando Es imposible Es improbable Imposible Improbable Torroca Estará todo abajo Estará todo abajo Estará muy profundo En el profundo En el profundo De mi ser Y mi corazón Y el petróleo No sube Ahora está subiendo Pero Oala ¿Cuánto necesito? 423 Venga A ver No podéis ir Tan úsiles Hostia Necesito mejorar El taladro Tío Vale Bueno Es una inversión Digamos que es una inversión Vale Vende ese Y guardamos Vale Para actualizar El Megasilo Me ha dicho A Liberty Rider Que los tengo De poner juntos Hay otro pozo Que vamos a usar Con esto Vale Dejar de vender Ah Aquí Se enlazan Puedes combinar En los hilos Efectivamente Se enlazan Y ya está Vale Guay Necesito pasta ¿Sabes? O sea Es algo que Desgraciadamente Este juego Necesita pasta Se coge el otro carro Y vamos a poner Justamente A 2-1 A vender Vale Vamos a enlazar Los hilos Vaya Necesito pasta Lo que tiene el juego Vale Super silo Jodo Pues sí que es Super silo Gas Gas Me ha timado Este cabrón Me ha timado Una cosa Exagerada Este tío Pero que clase De timo Es este tío ¿El timo Del petróleo O como va? Me ha timado El cabrón Me ha timado Me ha timado El cabrón Me ha timado El cabrón Voy a tener que Actualizar esto Bueno El petróleo Está Está bajo El precio Tío Y estamos en Noviembre La vidria De mapa Vidria Vidrio Bodrio De mapa En diciembre Tío Va a comprar Tiempo Extra Menudo Podrio De mapa De mierda Menuda mierda De mapa Tío Tres pozos Menuda estafa Menuda estafa Tío Beneficio Ocho mil pavos Menuda estafa Menuda estafa Me ha dicho Este cabrón ¿Dónde está? Anthony Es que me cago Buscas terreno Con montones Dame uno de tus diamantes Vete a la mierda Anthony Vete a la mierda No bajará Del 1 con 11 Esto hay que comprarlo Sí o sí Para nuestro Siguiente Suba estas acciones No vamos a comprar acciones Porque nos quedamos sin pasta Tenemos 20 mil Bueno 5% Joder Pero tío Espera Pero que Bueno Que La Daisy Si va a comprar el pueblo entero Tío ¿O quién es? No sé quién lo ha comprado Ya No veo buen futuro 30 32 Pues Ja Yo aquí pues Vale Todos conformes Pero esa tía tiene mogollón de pasta Pero siempre tiene pasta Y él Ay Dios Vamos a ver Qué hacemos Vale Ese no va a bajar En la puta vida Se supone Del Del 1 con 11 Así que en este Vamos a tener Un buen negocio En esta En esta Tenemos que ganar Sí o sí Vamos a actualizar esto Hostia Este está Más En este Nos podemos forrar Chavales Sí Si hago bien Lo del gas Quito el meollo Por esa bolsita de mierda Ah Aquí hay más Bueno Aquí vamos a extraer Aquí nos vamos a forrar Chavales ¿Qué nos forramos? Lo veo Tenemos que actualizar Lo de la piedra Vender Vender Hijos míos Vender Vale 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 No va a dar mal el tema Este mapa Ya me gusta más Otra bolsita De petróleo Vamos a hacer esto Así Porque así Irá esto aquí Vale Sí Ahora veréis Lo que Lo que haré Más adelante Como que te has chocado Tío Ah Mierda Vale Super silo Quieto 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 Para el carro Vale Dejamos de vender Y vamos a Dejar todo en el super silo Vale Quiero mirar A ver si hay más cosas Por aquí Esto aquí Y esto aquí Ya veréis No sé si va a salir bien Pero bueno What What ¿Qué tiene perforado esto? Super silo Super silo Tu, 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 tu Aquí Igual hay que vender ¿O qué? Un poco Vale A dejar de vender Y guardar todo No hay nada Por aquí No La intriga La intriga Aquí no sé Qué coño hay Si es petróleo O es gas Gas Vale Vamos a ver Si termina de extraer esto Vale Vamos a inflarle Esto Vamos a dejarlo preparado Vale Vamos a cerrar ya este Vamos a cerrar este Vamos a poner gas Vale Todo el mundo preparado Para vender como cabrones Vale ¿Dónde va? Esto se cierre Coño Venga A vender todo el mundo Ay, ay, ay Que infl... Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chicos Ay, ay, ay Dios mío Dios mío Aquí 40.000 pavos Nos hemos dejado Una bolsita de mierda De gas y de petróleo Pero bueno 40.000 pavos Una vez hecho genial Aquí Aquí genial Voy a comprar Todas las acciones A ver A ver ¿Quién coño se atreve? Un 2% ¿En serio? ¿Un 2%? ¿Ahora que puedo comprar? Pues esto rondaba A los 10.000, ¿no? A los 8.000 Ahora para mí Un 2% Ahora que tengo pasta Ahora que tengo cash Ya me joden Vamos a ver Barney ¿Qué me ofreces? Otro lado El próximo Si viernes petróleo Me meten por culo O sea, que no bajen El 0.72 Bueno, pues algo Es algo Tenemos que Necesitaremos pasta Así que vamos a la subasta De tierras Subasta de tierras Aquí 28 Ya ves que Estas tierras Son una pura mierda La verdad Vamos a coger esto Vale Muy graciosa tú Pues yo esto Aquí no habrá Nada Aquí no habrá Nada Vamos a cagar No habrá nada Absolutamente Nada Vamos a coger Dos Zauris Pero no habrá Absolutamente Nada Vale A mi hijo Mío Y no la veo Tío Ahí Vale Vamos a hacer un silo Por si acaso Y otra Joder Que bolsita De mierda Más me dará Encontrar petróleo ¿Ya? ¿Cuánto necesito? 478 Vale Vale Absolutamente Nada Chavales Vendré aquí Si queréis Y si os place Poco futuro Le veo yo a esto Poco futuro Le veo yo a esto Oh Bueno Ahora le veo un poco más Vamos a vender un poquillo aquí Para hacer otra Vale Guardar petróleo Ahora vendemos Vale Vamos a ver si hay algo por aquí Una bolsa por aquí Pero No le veo yo No le veo yo Y aquí Menos Ah mira Pues vamos a guardar Y vamos a A Al gas Al truco del gas Otra cosa Ya no hay Chavales Como montó Lo del gas Tío Es que Bradear Por 750 Con 3 sacos Estos 3 sacos Me sobran A guardar A guardar Hijos míos A guardar Vamos a vender Un poco Vaya Pues a guardar Petróleo Y a hacerlo Del gas Y ya está Tampoco hay otra Hostia Diciembre Tío Cago en diciembre No tengo diamantes Me cago en la hostia He perdido todo el petróleo Tíos He perdido todo el petróleo He perdido todo el dinero No me jodas No me jodas Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Tío El tiempo Uuuu Mil pavos ¿Cómo puedo ganar Mil pavos? Y la otra 10.000 Uno ha perdido 1.000 pavos Madre mía Está jodida la cosa Chavales Está muy jodida La cosa Chavales Vamos a ver La subasta de acciones Y lo dejamos de aquí Un 7% Compro un 7% Por 28.000 pavos Me la gasto Me gasto la pasta Ya estamos a 20 De acciones Así que lo dejamos a 20 de acciones Y nos vemos en el siguiente episodio Está bastante jodente esto ya Venga chavales Cuidaros mucho Muchos besos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Chao Chao